¡Hola! Lo más interesante de este bocata son un par de trucos para su elaboración que pueden servir para cualquier otro plato. Empezamos con el bacon. Lo vamos a poner en una sartén y después lo vamos a cubrir con agua. Encendemos el fuego y lo vamos a dejar hasta que se evapore el agua y quede bien crujiente. Mientras vamos a cortar una cebolla en rodajas. Y como veis el agua se va evaporando. Cortamos también los pepinillos en rodajas y cuando el agua se evapora del todo le damos la vuelta al bacon. Dejamos que se dore y ya lo podemos retirar. Para reducir el exceso de grasa lo ponemos sobre un papel de cocina. Vamos ahora con el pan. Siempre queda más crujiente tostado así que vamos a untar la rebanada con mantequilla y lo ponemos sobre la parrilla con la mantequilla hacia abajo. Encendemos el fuego y vamos con el siguiente truco. Para que las lonchas de queso se fundan con mayor facilidad las vamos a calentar brevemente sobre la parrilla unos segundos por cada lado. Las ponemos sobre el pan y encima el resto de ingredientes. la cebolla, los pepinillos, el bacon, mejor troceado para no llevártelo todo en el primer bocado y finalmente la otra rebanada de pan. Esta vez con la mantequilla hacia arriba. Y cuando la base ya está tostada le damos la vuelta y para que se tueste mejor le ponemos una sartén encima. Y esto es así de sencillo. Vamos ya a probar. Bueno, entre que ponía la cámara una cosa y otra, el queso ya no estará fundido, pero seguro que sigue estando rico. Vamos a probar. Bueno, ya oís que es muy crujiente. Tiene el crujiente del pan y el crujiente del bacon. Iper sabroso. Son todos sabores muy intensos. El cheddar, el bacon compensa un poco con el pepinillo y la cebolla, que al ser crudos, especialmente la cebolla, el otro es encurtido, también cruje. Y yo creo que funciona muy bien. Igual le pondría más cheddar y una capa bien gruesa de cheddar para que cuando muerdas quede el clásico chicle de queso, que está tan rico. Y bueno, funciona bien. A ver si probáis y me contáis. Que vaya bien. Hasta luego.